¡Hali haló mis skincare lovers! Espero que se encuentren súper bien y sean bienvenidos una vez más a mi canal y a otro vídeo. Me presento, por si no me conoces, yo soy Albita, una fanática y apasionada del cuidado de la piel. En el vídeo de hoy quiero compartirles un ejemplo de una rutina de skincare de la noche, súper básica y sencilla, utilizando productos de la marca Transparent Lab. Esta rutina en general es apta para todo tipo de piel que tenga el estado o la condición temporal de una piel deshidratada. ¿Y qué es una piel deshidratada? Es aquella que tiene una pérdida de agua transepidérmica, por lo tanto carece de agua porque la piel no está en la capacidad de retenerla. ¿Y cómo luce una piel deshidratada? Luce apagada, grisácea, opaca, con textura irregular. Es una piel que tiene tirantes, descamación, que tiende a tener rojeces, irritación. Es una piel sensible. Es una piel que tiene los poros dilatados. En el caso de una piel grasa o mixta con una hiperproducción de sebo o grasa. Y es una piel poco resistente a cambios climáticos. En cuanto a la frecuencia de uso, utilízala el tiempo que la necesites hasta restablecer la hidratación y la salud de tu piel. Ahora sí vamos con el paso a paso de esta rutina de skin care. El primer paso en la rutina de skin care de la noche es la doble limpieza. Y para ello vamos a utilizar dos productos. Primero un producto de base oleosa, en este caso un aceite de limpieza facial, el Oil Base Cleanser. Y luego vamos a aplicar un producto de base acuosa. En este caso este gel limpiador de agua de rosas. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Sobre el rostro seco, aplica primero el limpiador de base oleosa. En este caso el Oil Base Cleanser de la marca Transparent Lab. Este producto contiene 3% de Esqualane, 2% de Abyssinian Oil y 1% de Vitamina E. Y tiene una textura ultra mega ligerita espectacular. Que por cierto, este es uno de mis limpiadores de base oleosa mega favorito. Y en el canal puedes encontrar su reseña completa y detallada. Toma una cantidad generosa para limpiar todo el rostro. Porque la función de este primer producto es derretir, eliminar los residuos de skin care, maquillaje, protector solar, grasita, impurezas y suciedad de la piel. Luego de trabajarlo unos minutos, lo vas a retirar con abundante agua. Después de haber retirado el primer producto de limpieza que es de base oleosa y sobre el rostro húmedo. Vas a aplicar el segundo producto de limpieza que es de base acuosa. En este caso, el gel limpiador de agua de rosas de la marca Transparent Lab. Este producto es espectacular y contiene 20% de agua de rosas, 5% de aloe vera, 3% de avena coloidal y 0,5% de alantoína. Y sus tencioactivos o agentes de limpieza son súper gentiles con la piel. Este producto es perfecto y apto para todo tipo de piel, incluyendo las más sensibles. La reseña completa y detallada la tienen en mi canal y sin duda alguna es un producto de mis favoritos. Toma una cantidad generosa sin exagerar por supuesto, aplícalo sobre el rostro, realiza un masaje suave y gentil por aproximadamente un minuto. Y luego retira con abundante agua. El segundo paso es la aplicación de un contorno de ojos y es un paso completamente opcional, no es obligatorio. Así que si no tienes ninguna necesidad a tratar en esta zona, puedes omitir este paso. La marca Transparent Lab ofrece un producto, un serum para la zona del contorno de los ojos que te lo voy a dejar acá en la pantalla. Es un producto súper completo y aunque la marca indica que es perfecto para la mañana, en general lo puedes aplicar tanto en la rutina de la mañana como en la rutina de la noche. El tercer paso es la aplicación del único serum de tratamiento en esta rutina y es el Pure Glycerin Face Serum de la marca Transparent Lab. Este producto contiene específicamente 15% de glicerina y 5% de un complejo de aminoácidos. Estos ingredientes activos están enfocados en promover la reparación de la piel, la hidratación y la retención de agua en la piel. Y eso es básicamente lo que necesita una piel deshidratada. Ingredientes activos que eviten la pérdida de agua transepidérmica, es decir que retengan el agua en la piel. Como también estos ingredientes activos van a restaurar la función barrera cutánea, van a fortalecerla y son un apoyo en hidratación, en reparar, calmar y por supuesto favorecer una piel sana y elástica. En cuanto a la cantidad, máximo 5 gotas es más que suficiente para todo el rostro. Y el último paso es la aplicación de la crema hidratante, en este caso la Barrier Restoring Hydrating Cream de la marca Transparent Lab. Este producto contiene específicamente 5% de ácido hialurónico encapsulado, 3% de un complejo de vitaminas, 0,1% de madecasocide, 0,1% de ceramida y 0,1% de un complejo patentado por la marca. Como ya saben, la hidratante tiene como función crear una película sobre la piel que evita que el agua se pierda, es decir, para evitar la pérdida de agua transepidérmica. Y considero que esta crema está súper completa porque tiene ingredientes activos enfocados en restaurar y fortalecer la función barrera cutánea. Y es apto para todo tipo de piel. En cuanto a la cantidad del tamaño de un guisante, es más que suficiente para todo el rostro. Y así finalizamos con esta rutina de skin care de la noche. Bueno mis skin care lovers, hemos llegado al final de este video y espero de corazón que les haya gustado. Si es así, por favor déjenme saberlo con un like y si mi contenido les gusta, los invito a que se queden por aquí, a que se suscriban para que sigan disfrutando de más contenido del cuidado de la piel. Muchísimas gracias por su tiempo y por su apoyo. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.